Estamos por ser sometidos a un brutal chantaje, estamos ya siendo sometidos, que yo creo que es parte de una complicidad de nuestro gobierno, los buitres y el juez, que nos ha dicho, para ponernos a nosotros en traidores a la patria, que para poder resolver esta situación, lo primero que tiene que hacer el Congreso es anular las leyes del pago soberano y la llamada ley cerrojo, que lo que hace es impedir que algunos acceder a la Argentina tengan un mayor beneficio que otros. Mire lo que contesta la Argentina. Argentina no se niega a negociar más allá de los términos de la propuesta pública, dice el comunicado oficial. Piensa, piensa en lo que le está diciendo, nos van a pedir en el Congreso un voto en blanco para negociar cualquier cosa, ni siquiera para negociar un acuerdo que sepamos de qué se trata. Y esto pasa porque no tenemos cómo difundirlo, cómo comunicarlo, cómo instalarlo. Nadie dice que pagarle a los buitres lo que los buitres piden cuesta 6.900 millones de dólares más que pagarle a los buitres lo que había que pagarles según la ley que está vigente. Nadie dice que nos vamos a endeudarles 12.600 millones de dólares para empezar ese proceso de endeudamiento solamente para pagarle a los fondos buitres. De eso prácticamente no se habla, no parece que ese sea el problema. El problema es que hay que terminar con esta pesada herencia que nos dejó el tinterismo que ha tenido enormes costos para la Argentina para que podamos volver a entrar al mundo. ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? El mundo de los países centrales.